Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el atardecer De lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee, adentro se lecce La diabla tiene a su bandida, por ella la larga tía Si no, no nos entendimos Quiere miedo, lo asimilo, la cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo, no es un río, son su fluido Dime si quiere sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo que me hagas lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando duerme, le veo adiós, ya te lo haré Que siempre te me cuiden en todo lo que desees hacer Recuérdame donde sea la que estés, que soy usted la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu agua poseo Todas llaman, su blusa, cae como el aternicier Te lo voy, esconderle tu boca, cóctel Yo me emborraché, encuentro la posee Adentro se leche En mi cabeza se quedó aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te de vuelta a New York Aquella posee Me mostré en otra posee La bellaca, su mirada, la delata Pues le baja su bata, no tiene nada Sin la mujer, la puerta a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quien ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido adiós Y a todos los ángeles Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Aquí estés, que soy tela mía Me encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti, aunque me quede sin memoria Quiero ver tú de nube Si jalaste el pelo, no estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tato En tu agua Todas sonan Su blusa Caer Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborracher En cuatro la pose Adentro se desee 1 repet stellen Du razano 2 2 cours 6 2 2 6 Gracias.